Lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, pero como dice el dicho, a levantar cabeza es ir para adelante, que vienen otros partidos y yo sé que con el esfuerzo de todas las compañeras y esfuerzo mío, lo vamos a hacer muy bien. Nos quedan dos partidos, dos finales más y a meterle con todo, a seguir mejorando, a seguir entrenando para que nos sigan saliendo bien las cosas. No se pudo, lamentablemente, pero ahí seguimos firmes. Tuvimos las posibilidades, pero lamentablemente no se nos dio, no pudimos conseguir los goles que queríamos, a seguir trabajando, a seguir trabajando para los siguientes partidos que nos faltan. Se me dio la oportunidad de marcar otro gol como lo tuve anteriormente y lo aproveché al máximo. ¿A viste a la arquera adelantada o...? No, a lo que este... A lo que vino nomás. Me salió, gracias a Dios. Anteriormente se me dio dos goles así, de la misma manera, y gracias a Dios este igual se me dio otro gol de la misma manera, de larga distancia. Las ilusiones y la ansia de seguir adelante siguen siempre firmes para los otros partidos que nos faltan y a meterle con ganas, que aún aquí esto no se acaba y seguimos de frente, levantar cabezas. Lamentablemente no se da, aunque hubo mucha falta, varias igual se cayeron. No fue lo que esperamos, pero ahí vamos. Gracias a Dios traté de concentrarme lo más que pude, porque ustedes saben, si vieron el partido en el primer tiempo, el viento no estaba muy de nuestro lado. Entonces, hice lo que se pudo y bueno, esos goles son errores nuestros y vamos a seguir mejorando. El camino es largo todavía, ¿no? Sí, sí, esto está empezando recién, entonces esto nos va a servir para nosotros para motivarnos más e ir metiéndole duro cada vez. Mis compañeras realmente son buenas jugadoras, entonces es a que rememos para el mismo lado todas.